señoras y señores en sus pantallas lote número 2 son dos vacas horras el peso total para ellas mil kilos peso promedio para cada una 500 kilos la base 6 mil pesos por kilo provenientes de puerto boyacá pesadas a las 10 y 47 de la mañana lote número 2 gracias